Tu eres como una bámbola Pequeñísimo amor, romántico y divino ser Venido del cielo a ti, a buscarme a mí Tu eres como una bámbola Que sin cerrarte en mí, te miro acariciándote Delicada y dulce flor, adorable amor Sobre tus labios vive la sombra del primer beso De un beso ardiente, puro y sincero y muy latente Tu eres como una bámbola Mi minúsculo amor que sueña con los ángeles Tú eres tan pequeñita, más me gustas así Bambolina, bambolín, bambolín Bambolina, bambolín, bambolín Tú me gustas así Sobre tus labios vive la sombra del primer beso De un beso ardiente, puro y sincero y muy latente Tú eres como una bambolín Mi minúsculo amor que sueña con los ángeles Tú eres tan pequeñita, más me gustas así Bambolina, bambolín, bambolín Bambolina, bambolín, bambolín Bambolina, bambolín, bambolín Tú me gustas así Bambolín También te gustas así